Música Ya estamos en Estaten Island Están visitando a mi carnal DJ Master Joe Y hoy nos va a presentar Todo lo que tiene Su storage, preparando Sus cosas para el fin de semana Saludos Master Joe Saludos a todos Desde donde estamos Ahorita estamos en Victory Boulevard Es cerca del ferry Y ahorita vamos para el otro lado De la isla Ando pisando este Barrio desconocido así que Tengo que andar con protección Porque Dice que tengo que pagar piso Vamos a cobrar piso Ok, nos vamos al stories En breve Bueno ya nos encontramos aquí en el garage La bodega de Master Joe Y él nos va a platicar Que tipo de equipo y cosas tiene Así que Vamos a A darles un pequeño tour De todo su equipo Que tenemos por acá En ese costado tenemos Los cables, tenemos cables de micrófono Los XLR, tenemos cables DMX Y tenemos los cables Powercon Para las bocinas Para las luces ¿Qué marcas son tus marcas favoritas De cables? Ah, pues Depende del cable Puede ser este el Powercon Puedo comprar el Housa Hace rato le hacía una pregunta Muchas veces la gente me dicen a mi Que si los cables para luces Son de un tipo Y los de audio son de otro ¿Qué recomendación nos darías? Si, los cables de los DMX De hecho están diseñados para mandar Data, información Este Que se comunica mejor El programa Con la iluminación A ponerle un cable de micrófono Eso no es correcto No es correcto Tienen que utilizar los DMX Los cables especiales para luces Y los cables especiales para luces Son de luces Y son de audio Esos son de audio Y esos son de luces Lo marca Pickhole Los del puerquito les llamo yo Por ahí teníamos Había uno por ahí Con la etiqueta ¿Lo tienes ahí? Si, aquí está Ahí está Recomendado mejor Estos yo los estoy usando Los del puerquito Muy buenos cables Si los compran en canal Hi-Fi Les van a dar buen precio Dicen que los recomendamos Ahí está La promoción ¿De ese lado que tenemos? De ese lado tenemos Lo que son estructuras Los Torams Como los conocen Para diferentes Slabs Los podemos utilizar Utilizamos la mayormente De 6 pies Para los eventos Ya que las paramos Le ponemos el plato Ahí están las planchas Y les ponemos lo que son Sus cobertores Sus calzoncitos Le llaman Exacto Tenemos diferentes tamaños Tenemos de 6 pies De 5 pies Y de 8 pies Y de 8 pies Ahí está Para los de 10 piezas Para las fiestas chiquitas O fiestas grandes Exacto Tenemos de diferentes tamaños Tenemos tamaños De 6 pies De 5 pies 10 y 8 pies Y las de 4 Y las de 4 ¿Qué tenemos por acá? La iluminación Tenemos la iluminación Tenemos la iluminación Tenemos La tiene Mi fuente Un 2009 Un despertar Gracias por ver el video. En este costado tenemos lo que son monitores, tenemos los clamps para las luces, tenemos diferentes accesorios para colgar iluminación, tenemos también contamos con batería para los grupos, tenemos micrófonos, cajas directas, todo eso, esa es la consola para cualquier grupo que necesiten, ahí está, la Maydas, contamos también con escenario, ahí está el escenario, es el escenario, tenemos los facades, tenemos consolas pequeñas en este lado, tenemos máquinas de humo, tenemos la consola para grupos, tenemos televisiones, monitores de bajeo para los grupos, y ya en este costado pues tenemos las pantallas, las famosas BB4 de la marca Chowbent. Y él es DJ Master Joe de Staten Island, sus redes, mis redes sociales todas son DJ Master Joe, Master Joe con Z, me pueden buscar en Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook, también videos tenemos en YouTube, me pueden encontrar como DJ Master Joe de Staten Island, y en las mezclas ya en las mezclas tenemos SoundCloud, ahí pueden encontrar, tenemos alrededor de 40 géneros diferentes, alrededor de 100 mezclas, un poquito de todo. Y me pueden contactar al número 347-861-4282. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!